¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llora! ¡Ay, pues a ver! Ahora sigo yo, ahora sigo yo ¡Llora! ¡Oye, que se lleva ganando el eco! ¡Llora! ¡Llora, cor... ¡Que yo te presto mis sentimientos! ... ¡Llora! 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 ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! Ahí parado en tu ventana me pliego muchas veces Solitario en la calle trasrollado de amor Y en el medio del silencio cantaba una canción Que ciega la recuerda, su cuerpo siente mención Ahí te lo viene cantando muchas veces Asómate un segundo por favor Para que vea mi corazón Esta partida es para decir relación A tu mujer conmigo en su razón Y con su mujer conmigo en el pecho Hasta que el mujer conmigo en su brazo Y con su mujer conmigo en el pecho ¡Uff! ¡Oye, chiquita bonita! ¡Y el doctor, ¡ay, qué bonita! ¡Ese es el mundo del calcio! ¡A mí, cómo no! ¡Ay, qué bonita! Hoy, José, y mi concejal, por excelencia, mi papá, Jorge Gerardo. Hoy, José, y mi concejal, mi concejal, mi concejal, mi concejal, mi concejal. Ahí yo digo, boca llena, que estoy enamorado, que papi de un cristiano que ha conseguido todo. La novia que buscaba, le contaba un comodo, no me puedo dejar si estoy en buenas manos. La que yo de estos años había deseado, así fue como me la conseguí. Ahora puedo gritar que soy feliz, oye, no la cuando me dice alegría. Tú no puedes cantar a otra mujer, porque para soltar tienes al río. Tú no puedes cantar a otra mujer, porque para eso me tienes al río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!